La Delegación Municipal de Fiestas ya ha confirmado buena parte de la programación prevista para el Carnaval de todas las citas anunciadas. Destacan especialmente la visita de dos agrupaciones gaditanas. El 17 de febrero estarán en Tarifa la Comparsa de Quiñones y la Chirigota de Carmona. Dos platos fuertes. Lo que es una novedad en la programación oficial del Carnaval de Tarifa para este año es precisamente una ausencia. Y es que las brasileñas no estarán en el desfile del Pasacalles del Humor del sábado por la noche. En cambio existen novedades como la Gala del Humor que cerrará la noche del domingo. Se contará con Manolo Doña, Cañete, Alexis Larios y Vicente Jiménez. Pero la Delegación de Fiestas ya ha cerrado el compromiso de actuación con las agrupaciones gaditanas que actuarán en Tarifa el próximo domingo. Será la Chirigota de Carmona llamada este año Clínica Dental Nuestra Señora de las Angustias y la Comparsa de Quiñones El Mercado de las Maravillas. No faltan tampoco las tradicionales muestras de pasodobles y cuplés en las céntricas plazoletas tarifeñas. La de cuplés será el mismo viernes a las 12 de la noche en la plazoleta de San Martín. Mientras que la muestra de Popurris se espera para la una de la tarde del sábado en la plazoleta Hermanos Costaleros. Todas las noches habrá baile con música en vivo a cargo de la orquesta Vuelo Charter. La imposición de banda a la diosa del carnaval será como de costumbre en la noche del viernes. Así como también para entonces se esperan las palabras del pregonero a las 9 de la noche en la calzada. Los previos al carnaval de calle se han programado para el domingo día 10 de febrero. Se trata de la presentación oficial de agrupaciones y la degustación gastronómica que comenzarán a las 12 del mediodía en la plazoleta Huerta del Rey. ¡Gracias! ¡Gracias!